Los diputados decidieron poner fin a la interpelación contra el presidente de ANDA después de dos días. Los congresistas dijeron estar inconformes ante las respuestas que dio el titular de la autónoma. Quedó en evidencia que la presidencia de la ANDA en este caso no tuvo la capacidad para responderle a la población salvadoreña cuál fue la falla de origen, pero además hubo contradicciones claras entre el presidente de ANDA y la ministra de salud. Porque no puede ser que un funcionario venga a decir que es el responsable de llevar el agua potable a todos los salvadoreños y venga a decirnos mire realmente nosotros creemos que no estamos garantizados de poderle dar agua cristalina al pueblo salvadoreño. En la interpelación el funcionario se desligó de responsabilidades. Señala que la crisis de agua fue provocada por la falta de mantenimiento que tuvo en administraciones anteriores la planta potabilizadora de las pavas. La comisionada presidencial Carolina Recinos respalda la versión de Frédéric Benítez. Hay que tener como un poquito de cara dura, venir a preguntar sobre cosas que son una herencia histórica. Entonces todas las preguntas y las repreguntas estaban orientadas a un show. Aquí estamos tratando con un problema de años, no es de siete meses, estamos hablando de un problema de más de 40 años. Algunas fracciones ya están analizando recomendar la destitución de la ministra de salud y del presidente de ANDA. Vamos a solicitar que estos funcionarios puedan ser destituidos, sabemos que esta será una competencia del presidente, pero realmente creemos que estas atribuciones han quedado demasiado grandes para funcionarios que no tienen la capacidad siquiera de ponerse al frente de una institución. Yo creería que sería lo más idóneo, no habría ni necesidad de que nosotros lo pidiéramos, sino que ellos al ver la incompetencia deberían de poner a su disposición sus cargos. Las recomendaciones de la Asamblea Legislativa en el tema de interpelaciones no son vinculantes y afortunadamente es así porque estos diputados y estos partidos perdieron. La Comisión Política de la Asamblea tiene la decisión final si se recomendará o no la destitución de ambos funcionarios. Mientras tanto, habitantes de distintas zonas exigen un mejor servicio de agua potable. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.